Este es el acuerdo firmado por PSOE, Podemos y EH Bildu por el que se comprometen a derogar íntegramente la reforma laboral aprobada en 2012 por el Partido Popular. Se hacía público minutos después de que se aprobase la prórroga del estado de alarma en la que Bildu se abstenía. Se lo contamos ayer en directo en este programa. Horas después, a eso de las 12, el PSOE enviaba esta nota de prensa en la que anulaba ese punto que hacía mención a la integridad de la norma. Esta mañana el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que la reforma será total, tal y como se ha firmado con Bildu. La coalición de Berchale también lo suscribe, pero el ministro Ábalos esta mañana ha insistido en que el acuerdo fue matizado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La COE suspende el diálogo social con el gobierno. Su presidente, Antonio Garamendi, considera que el acuerdo ha cogido por sorpresa a empresarios y sindicatos y exige una explicación para aclarar, muy bien ha dicho, lo que significa. Entre tanto, Arnaldo Otegi ha asegurado que el único acuerdo que hay para Bildu es el que suscribieron ayer y que no hay otro. Para Euskal Herria Bildu, este es el acuerdo que suscribimos ayer. No hay otro acuerdo y vamos a seguir trabajando para que este acuerdo se cumpla y se cumpla en su integridad. Nosotros no estamos en la política para hacer otra cosa que no sea cumplir acuerdos y que estos acuerdos favorezcan a las clases populares. Y en esto vamos a estar. Hoy ha dicho el vicepresidente del gobierno y estamos de acuerdo con él en que este es el acuerdo que ayer suscribimos y que pacta es un ser banda. Lo que se pacta, se cumple. Pues también hemos escuchado a los sindicatos. Comisiones Obreras ha defendido que hay que retomar las negociaciones para corregir cuanto antes la reforma laboral y que resulta para ellos un objetivo irrenunciable. Lo que hay que hacer es retomar esas negociaciones, lógicamente, cuando salgamos de esta emergencia sanitaria para corregir aquella reforma laboral tan perjudicial que tiene que hacerse además desde el marco del diálogo social porque hay que incorporar una legislación alternativa que entre otras cosas contemple cuestiones tan actuales como el trabajo a distancia y el teletrabajo o el trabajo en plataformas que se van a ver incrementadas de forma exponencial en los próximos meses. Pero el objetivo de derogar esa reforma laboral para Comisiones Obreras sigue siendo un objetivo irrenunciable y que tenemos que meter, insisto, en agenda en cuanto salgamos de esta situación tan delicada y tan prioritaria. Parece muy poco razonable que el estado de emergencia, que es lo mismo que el elemento fundamental para poder acabar con el coronavirus, para poder mantener la salud de las personas, esté en cuestión ni tan siquiera en relación con la reforma laboral. Por eso yo quiero hacer un llamamiento especial a los grupos parlamentarios. Primero, a generar consensos. Hay que acabar con la pandemia y eso tiene que estar por arriba de las disputas partidarias inmediatas. Y en segundo lugar, a que dejen tiempo a la negociación, al diálogo, para afrontar las reformas laborales que hay que hacer sobre las reformas de la crisis anterior y sobre todo para que podamos implementar políticas que nos permitan salir de esta pandemia y recuperar los puestos de trabajo. Pues esta mañana, en el Pleno del Parlamento de Navarra, ni PSN ni Podemos, ambos firmantes tenían clara la vigencia del acuerdo, pero EH Bildu ha avisado, lo firmado hay que cumplirlo. Para UPN es la prueba de que los socialistas, dicen, blanquean a la formación a Berchale. Ni PSN ni Podemos, dos de los firmantes tenían claras las condiciones del acuerdo. No sabemos cuál es la letra pequeña y en qué aspectos incide más. Habrá que esperar a ver el documento completo. Y veremos cómo acaba esto. En estos momentos es el Partido Socialista el que tiene que explicarnos por qué se ha echado atrás de un acuerdo que todos y todas hemos visto. El más contundente, Euskal Herria Bildu, que suscribía las palabras de Pablo Iglesias esta mañana. El acuerdo es ese, no hay otro acuerdo y él mismo lo ha dicho, pacta sunt servanda, los acuerdos están para cumplirse. UPN lamenta que el PSOE vuelva a pactar con Bildu. Lo grave es que el PSOE se empecine en blanquear una y otra vez a EH Bildu. Lo grave es hacerlo protagonista. Y Ciudadanos advierte a los socialistas de que no cuenten con ellos para llevarlo a cabo. Es un acuerdo que no saben qué alcance tiene y que para ponerlo en práctica necesita de agentes sociales y de mayorías que no tienen. La portavoz de Gero Abay afea las formas de la negociación. No es admisible que la acción meramente política añada o genere mayores incertidumbres. Y desde izquierda a izquierda manifiestan su descontento con el PSOE. Y su cesión ante los poderes económicos. El punto desde el acuerdo hace referencia a Navarra y a su capacidad de endeudamiento. Además el PSOE acepte que EH Bildu negocie en nombre de Navarra, en nombre del gobierno de Navarra, en nombre de la presidenta de Navarra. El gobierno de Navarra tiene una labor importante de desarrollo y de ser capaz de negociar con el gobierno del estado cómo se materializa estos acuerdos. Un nuevo terremoto político que sacude a Navarra en pleno estado de alarma. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Pachi Esparza. Es el presidente de ADEFAN, de la Asociación de Empresas Familiares de Navarra. Pachi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te veo bien, que es lo primero de todo. Estoy bien. Lo que no sé ya es si por dentro, después de esta noticia, estás igual de bien. Pues yo creo que ayer la noche nos complicó a todos la noche. Y yo creo, sobre todo, porque creo que, yo creo que alguien, alguno de los políticos lo ha dicho, creo que el estado de alarma no es para ponerse a negociar este tipo de cuestiones. La frase es en época de tribulaciones, no hacer mudanzas. Yo creo que no es momento para hacer estas cosas. Yo creo que estamos jugando con algo muy serio, que es la reforma laboral. Reforma laboral, que buena o mala, la que en su momento hubo, pues bueno, en parte ayudó también a salir y yo creo que ayudó, bueno, pues primero a ajustar empleo y luego a crear empleo para salir de la anterior crisis y que evidentemente es cuestionable, es opinable y habrá quien opine mejor, habrá quien opine peor, pero que nos ha permitido en los últimos años generar empleo para salir de una crisis. Entonces, a lo mejor no es tan buena, pero desde luego no es tan mala. Y yo creo que no es para en un momento en el que, alguien ha dicho, lo que nos preocupa es la salud y lo que nos preocupa es la situación. Lo que nos preocupa es que estamos en una posguerra, que acabamos de pasar, estamos pasando una guerra mundial y estamos en una posguerra. Lo que nos preocupa es salir adelante, lo que nos preocupa es salir del agujero económico que se ha hecho. Es que alguien parece que no se da cuenta del agujero económico que hay. Yo creo que no es momento para podernos hablar de una reforma laboral, es momento para hablar de cómo salimos, es momento para pensar en cómo desarrollamos esto, cómo unimos las fuerzas, cómo en vez de estar en polémicas políticas, todos los políticos dicen, oiga, aquí no hay más que un objetivo y tenemos que salir todos, tienen que salir los trabajadores, las empresas y tiene que salir todo el mundo con salud y, por supuesto, con trabajo. El problema es que estamos en una situación muy crítica y yo creo que no es momento para esto. No es momento para esto, pero es lo que está pasando y es de lo que se está hablando. ¿Qué medidas de flexibilización necesitan las empresas, se derogue o no se derogue? Porque estará conmigo de acuerdo que una reforma laboral de hace ocho años poco tiene que ver con pandemias y pandemia de la situación actual del país. Yo puedo decir lo que necesita la empresa y lo que, juiciosamente, pensamos, y lo que de alguna manera creo que tenemos que hacer, se ha hecho un sistema, el sistema de ERTE, que por cierto, arranca también de la reforma laboral, el sistema de los ERTE, han sido unos ERTE de fuerza mayor, que yo creo que a las empresas nos han permitido sobrevivir, que le ha costado un montón de dinero al Estado, y esto, bueno, pues que, por cierto, el Estado lo pagamos entre todos, que es que el Estado no recibe el dinero del Maná, los ERTE han sido, bueno, pues una primera apuesta, una primera apuesta que nos ha permitido sobrevivir. Esos ERTE tienen que tener una desescalada que permita a las empresas rearrancar, porque no se pasa de cero a cien, y las empresas no podemos pasar de cero a cien. Aunque hemos estado cerradas, más o menos cerradas, muchas, con servicios de emergencia, eso tiene un costo, y las empresas hemos perdido dinero, nos ha costado mucho dinero. Los trabajadores también les ha costado dinero, porque han cobrado muchísimo, han cobrado, algunos bastante menos de lo que cobraban. Pero yo creo que es una medida que razonablemente ha funcionado, que tiene que tener una flexibilidad en la desescalada, que yo creo que por parte de la Administración, y así lo hemos pedido el otro día, una entrevista que hemos tenido con la Presidenta del Gobierno de Navarra, con María Chivite, y con la Consejería de Hacienda, que fiscalmente hay que apoyarlo, con aplazamiento de plazos, con ajuste de algunos de los impuestos, que ha habido una medida, que son los ICOs, los créditos ICOs, que se va teniendo un poco visión de qué es lo que ha habido, que nos han permitido a las empresas tener liquidez, que en el medio o corto plazo la liquidez va a ser un aspecto básico, esto nos va a salvar tener tesorería, tener músculo para poder salir, porque va a costar dinero. ¿Qué más medidas? Yo creo que con independencia de la reforma laboral, con independencia de los convenios, algo que en esta situación las empresas en general, y desde luego las empresas que yo conozco, que es el mundo de la empresa familiar, hemos hecho, es trabajar mucho con nuestra gente, trabajar mucho con nuestros equipos y buscar intentes, buscar flexibilidades horarias, buscar las mejores flexibilidades laborales que nos han permitido los ERTE y que nos ha permitido la legislación, buscar esa implicación de la gente, buscar esa flexibilidad en el trabajo. Tú vales para una cosa, pero a lo mejor ahora tienes que valer para otra, porque esto o lo sacamos con voluntad e imaginación o no salimos nadie de este envite tan gordo que estamos. Ya hemos visto cómo el presidente de la COE se ha levantado de la mesa de diálogo social. ¿Es algo que tiene que pasar ahora también? ¿O hay que seguir dialogando? Es que yo creo que en un escenario, yo hoy en un chat de estos decía, en un escenario de trileros, porque no sabemos qué hay debajo del vaso, porque yo creo que hay un escenario de desconfianza y lo peor que puede pasar es que yo, la gente que trabaja conmigo tiene que confiar en mí. Yo creo que es algo básico que confíen en mí y que confíen en la gente que está dirigiendo la empresa. Yo como contribuyente, como ciudadano, tengo que confiar en las personas que me dirigen. Este tipo de actuaciones de medianoche y un poco parece que a tras mano no son buenas. Entonces yo creo que si el señor Garamendi ha dicho que se levanta de la mesa, pues evidentemente tiene sus razones. No puede sentarse en una mesa en la que no hay, aparentemente no hay una confianza. Si se está hablando de un diálogo social, en el diálogo social está un tema como es el tipo de legislación y la reforma laboral. Si alguien en otro sitio la negocia, parece lógico que se levante. Nuestro propio presidente, el presidente de esta empresa familiar también lo ha criticado y una de las cosas que decimos, señores, nos va a tener que dejar dinero Europa, nos van a tener, yo no sé si que rescatar o que nos España sola, y en general España no tiene capacidad de endeudamiento para salir de esto, tenemos que sonreír, tenemos que parecer serios. Haciendo este tipo de actuaciones yo creo que no parecemos muy serios. ¿Cree usted que el gobierno de Navarra tiene margen de maniobra con respecto a lo que venga de Madrid? Hombre, el gobierno de Navarra tiene una potestad legislativa y recaudatoria específica. Lo que pasa es que tampoco es un gran margen el que pueda tener, yo creo que, y máxime en el momento actual, en el momento en el estado de alarma, el gobierno central ha asumido muchas competencias y ha retirado competencias de las propias autonomías que le han permitido el gobierno. Navarra ha hecho cosas, ha hecho cosas en el aspecto fiscal, de dilación de plazos, de ajuste, que han sido buenas y que han sido bien valoradas por los empresarios. Una de las flexibilidades que, como todos los necesitarían tener, es la flexibilidad presupuestaria, pero yo creo que no hay mucho dinero para esta historia porque el gobierno de Navarra tiene definidos unos presupuestos, unos presupuestos ajustados, que en la partida de ingresos ya se habla de que va a tener del orden de 800 millones de euros menos, eso es pues casi un 30% del presupuesto, perdón, un 25% aproximadamente, o un 20% del presupuesto del gobierno de Navarra y entonces su margen de maniobra es muy ajustado. ¿Qué dicen los directores, los gerentes, los presidentes de las empresas familiares de Navarra? ¿Cuál es ahora mismo la sensación? ¿De qué habláis cuando descolgáis el teléfono? Bueno, los presidentes de las empresas familiares o los directores o los propietarios o lo que sean de la empresa familiar, queremos primero que se confíe en nosotros, que se confíe que se nos pongan leyes, pero que se confíe que nosotros, y lo hablaba, repito, lo hablábamos el otro día con el gobierno, nosotros ponemos nuestros propios sistemas de seguridad y higiene, ha habido muchas empresas que han trabajado durante el periodo más crítico de la pandemia y han salido adelante sin incidencias, han trabajado, que nosotros en nuestras empresas, a nuestro propio personal, que es uno de nuestros activos más importantes, lo cuidamos, cuidamos su salud, a nuestros clientes, sobre todo a aquellos que tenemos, que estamos en el mundo de servicios o de la venta, los cuidamos porque son, ya no son el activo, son el que nos da de Gomer, y en el aspecto sanitario yo creo que hay que dejarlo ya en, no en un segundo plano, yo le digo, hay que perderle el miedo, hay que tenerle el respeto, y tenemos que empezar a hablar de recuperación económica. Las empresas familiares, en general, somos empresas que llevamos algunas muchos años, otras menos, pero sobre todo son proyectos, son proyectos de vida de una familia, y son proyectos que vienen y que quieren seguir, no podemos estar sometidos a una posición de que se dude de nosotros, nosotros somos, cada uno en su sector probablemente sabemos mucho, tenemos know-how, queremos que se nos pregunte, queremos aportar, porque queremos salir de esto, y porque tenemos la obligación además de ser positivos, yo no puedo ir a la primera hora de la mañana, no puedo ir a trabajar en mi empresa y llegar llorando, pero como yo, ningún propietario de una empresa, porque si llego llorando, todo el mundo va a llorar, entonces yo tengo la obligación de ser positivo, y aunque esto nos va a costar músculo, grasa y mucho dinero, tenemos que salir, no podemos derrotarnos. Desde luego, ese tiene que ser el espíritu. Este año se iba a celebrar en Pamplona el Congreso Nacional de las Empresas Familiares, ¿qué va a pasar? Bueno, el Congreso, nosotros somos quienes lo aceptamos en Navarra, pero lo decide el Instituto de la Empresa Familiar, para esta Empresa Familiar, ellos dicen, sería el Congreso, si se celebra, ellos quieren que se celebre, sería el Congreso del Renacimiento, el Congreso de Volver, porque yo creo que la gente necesita volver a vivir con una cierta racionalidad, la gente necesita confiar, necesitamos salir a la calle con mascarilla o sin mascarilla, pero necesitamos salir a la calle con tranquilidad y necesitamos volver a una vida normal. Hemos pasado un lapsus, un lapsus cruel, porque se ha llevado por delante a muchas personas, a 27.000 personas en el Estado Español, que es una barbaridad. Se ha llevado en muchos casos, y en concreto en la Empresa Familiar, a las anteriores generaciones de la Empresa Familiar, a aquellos que la fundaron lo que fuera una base, y han caído personas, lo cual es triste, además es una situación de no poder despedirlas, y eso es muy triste, pero yo creo que tenemos que pasar página, tenemos que no olvidarlo, lo debemos de tener presente, pero nuestro futuro se debe regir por subir, por mejorar, por apoyar y por salir. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer, salir adelante de esto. O sea que todavía no sabemos nada, tenemos que esperar. No lo sabemos. Está en suspensión como los San Fermines. No, los San Fermines se han quedado en... San Fermín ya no existe, yo creo que San Fermín nada, no se está en suspensión, nada, pero el Congreso de Empresa Familiar para nosotros, repito un poco lo que decía, nos gustaría que fuese, al Instituto de Empresa Familiar le gustaría que fuese, porque sería decir que hemos vuelto a una cierta normalidad. Pero que no hay ninguna fecha siquiera prevista. No, fecha se había, que es finales de octubre, pero es que yo creo que hoy estamos en fase uno, nos faltan fases, y yo creo que es muy aventurado tomar ningún tipo de decisión y no se ha tomado. Pache Esparza, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, en el Parlamento se ha seguido hablando, entre otras cosas, de los presupuestos, pero se ha rechazado la intención de Navarra Suma de revisarlos, de realmente revisar los presupuestos aprobados el pasado mes de febrero. La principal formación del Parlamento considera que se han quedado obsoletos ante la actual crisis económica derivada del coronavirus. Los socios del Gobierno consideran que sigue siendo un instrumento válido, aunque se tienen que contemplar otras medidas adicionales. Fracasa el intento de Navarra Suma de revisar los presupuestos ante la actual crisis. La coalición lo pedía ante las dudas generadas durante la pandemia. ¿Qué van a ejecutar? ¿Qué no van a ejecutar? ¿Qué cuestiones hay que ralentizar? ¿Qué inversiones no se van a hacer? ¿Qué partidas no se van a mantener como estaban? Presupuestos que ya no sirven a severa esparza, pero que no se ve así por el partido de la presidenta Chivite, que echa la mirada atrás. Los que prorrogaron y fueron incapaces de acordar cuatro presupuestos en el Ayuntamiento de Pamplona y tres en este Parlamento por parte de Maya y de Barcina a la cabeza, vengan a dar lecciones o a pedir nuevos presupuestos en un momento donde los que hay nos dan soporte y fortaleza. Es momento de remar todos juntos y no de frenar o entorpecer. Y en un pleno donde se ha tirado de hemeroteca, Esparza daba la réplica. Hemos votado los cuatro decretos a favor. Los cuatro decretos a favor. Me hubiera gustado ver, si en el gobierno hubiéramos estado nosotros, qué es lo que hubieran hecho todos ustedes en esta Cámara. Ustedes, en la anterior crisis, nunca ayudaron, nunca arrimaron el hombro, nunca nos ayudaron a los demás. Esta es la verdad. Se refería a la anterior presidenta y actual socia de Chivite, Ushue Barcos, quien previamente le había recordado esto. Repasen un poquito la historia de Navarra entre 2012 y 2014, porque está plagada, plagada de absolutas irresponsabilidades. Y venía de sospechas como esta. Lo que no vamos a permitirles es que hagan recortes de forma encubierta. Que desde la otra parte de la oposición, EH Bildu, también tienen. Tenga claro y presente que si el horizonte y el rumbo van a ser los recortes, en esa trainera no nos van a tener a nuestro grupo parlamentario. Finalmente, EH Bildu ha sumado sus votos a los de los socios y el presupuesto de Navarra hoy por hoy se mantiene. Lo que sí ha apoyado el Parlamento es otra moción en la que se ha pedido un plan de contingencia ante posibles rebrotes por COVID-19. Ha sido aprobada por unanimidad, aunque los socios de gobierno han puntualizado diciendo que ya hay un plan de contingencia. Navarra Suma sostiene que se deberán hacer las cosas diferentes. En esa misma línea, EH Bildu ha añadido que es momento de revisarlo todo. Y otro asunto, porque UAGN, la Organización Agraria de Agricultores y Ganaderos, ha pedido la dimisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que inspectores de Trabajo y efectivos de la Guardia Civil se hayan personado en varias explotaciones de Estella para detectar casos de explotación y esclavitud. Según la organización, los inspectores repartieron un cuestionario a los trabajadores en el que les preguntaban si se sentían explotados, que cómo se les remuneraba o si la empresa se preocupaba por ellos. Podemos cree que es inconcebible que UAGN pida esta dimisión. El presidente de la Organización Agraria no oculta su enfado y lanza este contundente mensaje a la ministra. No están en contra del fondo de estas inspecciones, sí de las formas. Usted está fuera de toda realidad del sector primario. Usted no puede liderar un ministerio y usted no puede acusar a los agricultores y a los ganaderos de lo que está acusando. Somos un sector que va a generar empleo. Somos un sector que se ha jugado la vida durante estos dos meses de pandemia y nos la seguiremos jugando para producir. No sé en qué fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra que esta vez no vamos a ser pacíficos. Como no retiren las inspecciones y no retiren ese cuestionario, no vamos a ser pacíficos. Bueno, pues vamos a echar un vistazo ya a los datos de las últimas 24 horas en Navarra, donde se han registrado dos nuevas muertes, con lo que la cifra de Avena asciende a los 506 en nuestra comunidad. Leve aumento de los casos confirmados por PCR. Estamos hablando ya de casi 5.200 personas. Las UCI se mantienen igual que ayer, con 14 personas ingresadas. Vamos a la espera de que los datos vayan actualizándose porque sigue sin haber concordancia entre el Ministerio y el Gobierno de Navarra. Esto es cómo ha quedado el conjunto del país, que tiene buenas noticias porque Sanidad ha informado de 48 muertes. Es la cifra más baja en toda la crisis, pero ojo porque estos datos que ofrece el Ministerio no están contabilizadas las cifras de Cataluña, que todavía no se las ha enviado. La cifra de muertes, ya lo ven, son 48 víctimas más. Asciende ya a 27.940, mientras que los casos aumentan en 344 personas. Se superan ya los 233.000 contagios por PCR. Y aunque sigue habiendo nuevos brotes, son escasos y además están localizados. Son pocos, muy pocos, de los nuevos casos que se notifican, pero sigue habiendo algunos de ellos. La gran mayoría, como les digo, son brotes localizados o cribados en algunos de estos ámbitos como sanitarios, colectivos de residencias o centros sociosanitarios. Bien, pues vamos a la siguiente entrevista. Tenemos ya esperando a Paula López, que es enfermera del Consejo Sanitario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Siete enfermeras del Consejo Sanitario, una de ellas eres tú, que trabajan en la búsqueda de los contactos de los contagiados, que deberán permanecer recluidos 14 días. Cuéntanos ahora mismo cómo es el proceso, por favor. Sí, pues mira, Salud Pública diariamente nos manda todas las mañanas los casos positivos que hay en Navarra. Entonces nosotros nos ponemos a estudiar esos casos positivos y les llamamos. Entonces nuestro trabajo y la importancia ahora en esta nueva etapa, sobre todo, pues es en descubrir quiénes son los contactos de estas personas positivas. Entonces, pues una vez que hablamos con el caso, insistimos mucho en que nos dé sus contactos estrechos con las personas que ha tenido contacto estrecho durante 48 horas antes, desde que ha iniciado esos síntomas y se le ha diagnosticado. Entonces, una vez nos da esa lista con esos contactos, procedemos a llamar a esos contactos y un poco pues a darle las indicaciones necesarias y a aislar a esos posibles casos. Paula, ¿a qué consideráis contactos estrechos exactamente cuáles son? Pues un contacto estrecho es una persona que ha estado a una distancia menor de dos metros durante más de 45 minutos sin protección. Sin protección quiere decir pues sin mascarilla o sí, cualquier tipo de mascarilla que han usado entre ese tipo de contacto. Estamos hablando también de contactos que podrían ser familiares o ha cambiado conforme hemos ido avanzando también en la desescalada. Sí que cuando estábamos confinados los contactos sobre todo eran a nivel de convivientes, pero ahora ya me han cambiado. Una vez vamos haciendo nuestra vida un poco más habitual, los contactos son mucho más extensos. Entonces, ahí entra la importancia de nuestro trabajo de diagnosticar y conseguir todos los contactos que ese paciente ha tenido durante 48 horas antes de los síntomas. Ahí está la importancia de aislarlos porque son posibles casos y esos hay que aislarlos para que no sigan teniendo otros contactos y otros casos al final. ¿Se aísla a la persona sí o sí? Si no tiene un diagnóstico de haber pasado la enfermedad, sí, se le aísla. Se le aísla durante 14 días, que es el periodo que entraría esa incubación de la enfermedad. Se le aísla y a los 14 días se le haría un diagnóstico de si tiene o no la enfermedad, si se ha contagiado o no. ¿Y se aísla en su casa o dónde? Sí, en su domicilio. ¿Y cómo se lleva a cabo ese control? Porque al final hay que tener confianza, entiendo, en la gente. Alguien puede tener, si no se encuentra mal, puede tener la tentación de salir a la calle. Ahí está la importancia un poco de nuestro trabajo y aparte de la importancia y responsabilidad de nuestro trabajo de encontrar a esas personas, de explicarles la importancia y explicarles aislamiento, también está la importancia y la responsabilidad un poco de todos, ¿no? De que sepan y conozcan lo importante que es ahora ese aislamiento, de que ahora es la parte más fundamental y más prioritaria para un poco para parar la enfermedad. Entonces hay que explicarles que el aislamiento es necesario porque luego en esos contactos se dan casos. Entonces, cuanto más los aíslemos y más ellos sean responsables y lo cumplan, pues es el futuro al final. Paula, de este trabajo vuestro entiendo que después otros profesionales recogerán estos datos y lo que se puede esperar, lo más complejo de este trabajo es intentar entender dónde están esos brotes. Hoy escuchábamos al doctor Fernando Simón hablando precisamente de eso, de tener localizados los brotes, de tener localizado de alguna manera lo que está pasando, pues acaso la desescalada, pues empieza a dar otro tipo de datos. Sí, claro, nosotros un poco en cada grupo de caso, aparte del contacto a nivel familiar, estudiamos el contacto a nivel laboral, que nos lo pasan también de salud laboral, a nivel de familiares, de amigos, un poco siempre estudiando hacia dónde van un poco esos casos. Es un poco también la importancia. Muy bien, pues muchísimas gracias, mucha suerte, espero que desde luego los positivos os lo pongan fáciles, os lo pongan fácil y podéis trabajar de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues sí, desde luego que ante el intento de salir a la calle, que sea con mascarilla, ya hemos empezado a ver las mascarillas también en el Parlamento de Navarra. Una imagen curiosa, ha sido el primer día de uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados. Mascarillas de todo tipo, forma y colores de los parlamentarios que cruzaban impresiones en los momentos previos. Mascarillas que se han quitado en sus intervenciones públicas, una vez que quedaba garantizado el espacio mínimo de dos metros como medida de distanciamiento social. Las mascarillas se han quitado en las intervenciones públicas y en el salón de plenos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que el cambio a la fase 1 de algunas comunidades autónomas, entre ellas Navarra, y las medidas de alivio no han tenido un impacto importante en la evolución de la epidemia del coronavirus. Lo ha asegurado en su novena comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Allí se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos. También ha afirmado que se han hecho más de 3 millones de pruebas en todo el territorio desde que estalló la pandemia y sobre el abastecimiento de mascarillas ha anunciado que para la próxima semana grandes empresas textiles van a producir más de 5 millones. En este aspecto existe ya oferta en el mercado de estos productos y se están añadiendo distintos productores nacionales a su fabricación, incluyendo sectores como el de la moda. Les anuncio también que importantes empresas textiles están desarrollando un proyecto para fabricar un total de 100 millones de mascarillas higiénicas. De forma inminente, la semana que viene se iniciarían producciones de 5 millones que llegarían hasta los 10 millones por semana una vez se estabilizara la producción. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta seguimos desescalando. Va terminando la semana, mañana es viernes y sabremos ya si Navarra avanza en la desescalada. Pasaríamos a la fase 2 y en esos 15 días no habría franjas horarias. Las franjas desaparecerían en la fase 2, pero sí que es cierto que se ha propuesto que se mantenga una franja exclusiva para los grupos vulnerables. Bueno, pues como les contábamos, ya es obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos cerrados y abiertos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros. Y en Navarra la ciudadanía parece que se ajusta a la norma. Parece que comprendemos esta medida que por lo menos se va a alargar hasta el final del estado de alarma. La mascarilla gana espacio en la vía pública. Al salir de casa, ya como las llaves, no se nos puede olvidar. Desde hoy es obligatoria para mayores de seis años en espacios públicos cerrados y al aire libre cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros. Por ejemplo, aquí en esta calle, ahora mismo, se puede respetar esa distancia de la que hablábamos y por ello no habría que usar la mascarilla. La mayoría de los ciudadanos ya lo ven, la llevan puesta. Y es que respetan la norma. Ya, ya, llevo. Muy bien, muy bien, me parece. Yo creo que es algo conveniente y que todos teníamos que responsabilizarnos del riesgo que corremos. Pero hay excepciones en su uso. ¿Hay que llevar mascarilla a la hora de hacer deporte? No, no es obligatoria llevarla durante el desarrollo de actividades en las que resulte incompatible su uso. Por ejemplo, tampoco en la ingesta de alimentos y bebidas, por lo que en las terrazas de bares y restaurantes no será obligatoria mientras se esté consumiendo. Otra de las excepciones, las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. Tampoco será obligatorio su uso por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Por ejemplo, no poder pagar la mascarilla. El Ministerio no ha concretado las sanciones que llevarán a cabo los cuerpos policiales. De momento primará el criterio de proporcionalidad y en principio solo se actuará en casos de reincidencia clara. Su uso se mantendrá durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, eso sí, de manera adecuada, tampando siempre boca y nariz. Todos tenemos ganas de que llegue la vacuna y al mismo tiempo queremos pasar de fase y que todo vuelva cuanto antes a la normalidad. ¿Somos así? José Cho Beriain, catedrático de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Estaba madura la sociedad española para afrontar esta pandemia? Hombre, yo creo que ninguna sociedad estaba madura. El coronavirus es una irrupción de la biología en el cuerpo humano y en el cuerpo social totalmente inesperada y de consecuencias realmente devastadoras. Desde luego, tenemos que aprender qué es lo más inmediato ahora mismo, en mitad de esta reflexión que estamos haciendo, que estamos viviendo. Hombre, lo más inmediato es realmente seguir un proceso de etapas, de fases o como queramos, que de alguna manera proporcione una cierta seguridad a la sociedad. Es decir, ya que no disponemos de la vacuna, ya que todavía el sistema médico-biológico no puede ofrecernos una seguridad plena del 100% al 100% de la población, yo creo que hay que arbitrar sistemas un poco de separación, etc. El primero ha sido el del confinamiento, muy duro para todos. Yo creo que los orientales lo han llevado un poco mejor que nosotros, los confucianos colectivistas y tal. Nosotros hemos primado más la libertad individual y al final también nos hemos dado cuenta que no quedaba más remedio que confinar población y separarla. Esto ha tenido dos meses y pico de historia y ahora poquito a poco se va haciendo la desescalada. ¿Esto qué ha producido? Pues hombre, la primera consecuencia es que nos ha comprimido en un espacio privado, familiar, a todo el grupo. Esto ha sido realmente duro y luego pues digamos que nos ha crecido mucho la cabeza a través de internet y se nos han hecho más chiquitos los otros miembros por no usarlos. José Cho, estábamos viviendo muy deprisa hasta hace dos meses y medio y el frenazo ha sido insoportable. Sí, el frenazo efectivamente, ¿no, Roberto? Yo creo que es una buena expresión, ¿no? Estábamos viviendo aceleradamente y ha sido un frenazo por un… no sabemos si es un demonio desde el punto de vista religioso, si es más bien un… vamos a decir germen patógino o es una… vamos a decir un… desde el punto de vista social, ¿no? Un enemigo público dentro de una guerra sanitaria o los tres a la vez, ¿no? Entonces, lo que pone de manifiesto todo esto es que de alguna manera esto ha ralentizado la vida, pero poquito a poco empezamos a dar pasos, a salir en franjas distintas, en distintos sitios, etc., dependiendo de la situación e iremos recuperando la normalidad hasta un cierto punto. No hay que olvidar que no hay seguridad plena hasta que no haya vacuna y esto no sucederá más que cuando salga la vacuna, que esto será al menos ocho o diez meses más tardaré en ello. Ya veremos. Desde luego que lo que queremos es que llegue cuanto antes. Otra cosa más. Parece que los cambios de fase, de los que ya estamos hablando hoy, sobre todo porque Navarra está a punto de entrar en la fase 2, van a conllevar que se eliminen las franjas de edad, aunque se va a limitar el horario de las personas más vulnerables. ¿Vamos a ser solidarios en ese aspecto? Bueno, uno realmente, si hace un pequeño recorrido por sitios de Pamplona, ve comportamientos muy variados. Es decir, hay personas que respetan las distancias dentro de las franjas, habilitadas un poco para salir de casa y demás, pero hay otras personas que están comiendo sin respetar ningún tipo de distancia, etcétera. Yo creo que lo importante es realmente darnos cuenta de, vamos a decir, de la gravedad del asunto y de la importancia de la distancia. Algo que no existía antes y que ahora tenemos que respetar. No porque uno no tenga nada, porque todas las personas que no nos han hecho el test, que somos la mayoría, podemos ser portadores en potencia, asintomáticos. Entonces, el problema es que aunque tú creas que estás sano, puede que transmitas a otro. Entonces, yo creo que la solidaridad con el otro debe ser una cuestión fundamental a la hora de relacionarnos. ¿Y sabemos cuidar a nuestros mayores? ¿Hemos aprendido algo durante los últimos años? ¿O lo que ha ocurrido, por ejemplo, en las residencias, vamos a saber reflexionarlo y encajarlo para aplicarlo al futuro? Bueno, yo creo, lo que pregunta sobre las residencias es interesantísimo, Roberto. Yo, mis padres, los dos, estuvieron en residencias y murieron en residencias. Y para la generación de baby boomers como la mía, que nacimos entre finales de los 50 y los 60, el tener un poco un sitio en el cual poder alojar a tus padres y que en sus últimos años pasaran, vamos a decir, con una cierta comodidad y bien tratados, el coronavirus lo ha puesto pasas arriba. Es decir, las residencias se han convertido en trampas mortales, etc. En algunos sitios los ancianos han muerto como conejos y no se ha podido despedirles convenientemente, etc. Yo creo que esto plantea un desafío importante a la cantidad pública de todos los sitios para recuperar la dignidad de los ancianos y para poner barreras y protocolos para que no vuelva a ocurrir. Y lo que estamos viendo en las últimas horas, ¿le preocupan los conatos de violencia que hemos visto en alguna ciudad española estos días? Hombre, yo creo que tratar de buscar culpables y enemigos y el señalar políticamente unos a otros, etc., yo creo que no es una buena estrategia. Yo creo que debemos, como han hecho en general los confucianos, es decir, salir unidos para hacer frente a lo que nos viene de alguna manera a continuación. El desafío va a ser muy, muy importante desde el punto de vista económico, tecnológico, político, etc. Entonces, aquellas naciones que sean capaces de salir unidas, mejorando lo presente y los errores que se hayan cometido, tendrán éxito. Los que salgan divididos y tal, les va a dar el dolor. Eso estaremos pendientes también, desde luego, de cómo evolucione y cómo lo veamos. Pero claro, nos obliga también a mirar de alguna manera a los políticos, porque ¿qué hemos visto en las últimas horas también en el Congreso de los Diputados? ¿Hacía tiempo que no veíamos, por ejemplo, a un diputado pedir desde la tribuna a la ciudadanía echarse a las calles? Sí, efectivamente. Yo creo que, por parte de los políticos, en muchos casos, las acciones y las llamadas un poco a la intervención y a la acción política, etc., no sé hasta qué punto han sido o son acertadas. Yo creo que, como decía antes, hay que exigir responsabilidades, hay que, de alguna manera, dar cuentas de lo que ha ocurrido, etc. Pero yo creo que, ahora mismo, lo importante es, de alguna manera, mirar hacia adelante, unirnos, ver dónde están los errores, corregirlos y actuar un poco con arreglo a patrones, vamos a decir, científicos y no meramente de performatividad política. Pues sí, porque para evolucionar, desde luego, alguien tiene que dar ejemplo para los despistados, fundamentalmente, José Cho. Sí, efectivamente, Roberto. Yo creo que aquí, pues, como decía, el caso de Alemania en Europa, de Suiza en Europa y, sobre todo, de Corea del Sur, Japón, Taiwán, etc., estos son los que lo han gestionado antes, probablemente porque habían tenido ya problemas con el contagio previo anterior del SARS y se han, de alguna manera, pertrechado, han fortalecido los sistemas de salud pública, que es lo que tenemos que hacer ahora, y yo creo que es el ejemplo realmente a seguir. Muy bien, José Cho, Briain, siempre interesante cuando tratamos de analizar lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pues sí, pues, a partir del 1 de junio se levanta la suspensión de los plazos administrativos y el día 4 el de los plazos procesales. Se reactivarán todos los procesos, paralizados desde marzo. La justicia ha dispuesto que las salas de vistas del Palacio de Pamplona se limiten a aforos máximos entre 8 y 14 personas en el público. Además, se colocarán carteles con indicaciones sobre el aforo máximo y se van a marcar en el suelo las distancias que deberán respetarse. Tanto los profesionales como los particulares podrán acceder al edificio con cita previa. Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entiendo que a estas alturas del mes está ya todo preparado o hay todavía dudas a la hora de volver a la actividad. Bueno, lo que ha comentado está ya todo preparado. Los aforos ya están calculados, se han puesto los planos en todas las salas, están marcadas los lugares en los que se pueden ocupar dentro de las salas, se han quitado las sillas que no se pudieran ocupar, con lo cual, en ese sentido, estamos preparados. Yo creo que estamos preparados desde hace bastante tiempo e incluso le podría decir que deseando empezar cuanto antes para ir aligerando lo que previsiblemente nos va a llegar. Ahora mismo, ¿se han acumulado más casos de lo que se podía prever en una situación así o no? Hombre, en este momento, aunque parezca mentira, con brazos procesales suspendidos, le puedo ponerle un poco más de lo que se puede hacer. En este momento, en este momento, se han registrado alrededor de 185 procedimientos. En fin, esperamos que haya un incremento mucho mayor a partir del 4 de julio. ¿Ha habido actuaciones procesales urgentes que hayan tenido que ser demoradas o se ha procedido con todo este tipo de situaciones? Por ejemplo, también con casos de violencia contra la mujer. Sí, por supuesto, todos los supuestos de violencia sobre la mujer entraban dentro de lo que se llamaban actividades esenciales. Se han hecho todas las causas con preso, con detenidos, por supuesto, todas las demás causas urgentes. Se ha hecho, por ejemplo, el registro civil hizo en el primer momento una boda en Artículo Mortis. En fin, se han practicado bastantes actuaciones judiciales que eran consideradas ya desde el primer momento por el Real Decreto Ley como actividades esenciales. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia, Joaquín Galvé? Pues la verdad es que en una situación tan sumamente inesperada para todos, para toda la sociedad, que nos ha cogido de sopetón, nos ha sorprendido, con lo cual lo que tenemos que aprender como seres humanos primero es que somos vulnerables, todos somos vulnerables, y por otra parte que tenemos que estar preparados para situaciones como esta o similares que ya sabemos que existen y no solo en el tercer mundo sino que también existen en Europa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias también por su tiempo y esperemos volver a la normalidad lo antes posible por el buen funcionamiento de nuestro propio Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues nosotros terminamos ya aquí hoy este programa, muy pendientes también de lo que esté ocurriendo conforme a los últimos datos, detalles de las relaciones políticas, después de conocer el acuerdo entre los partidos de gobierno y EH Bildu para derogar la reforma laboral. Se lo cuenta ya todo en unos minutos. Sara Rodríguez Aliaga. Hasta mañana, muy buenas tardes.